Si tuviste relaciones sexuales con tu novio sin protección y tu periodo aún no baja, tranquila, puede ser normal. O cesárea, güey, no sé, no me pregunts a mí, soy vato y aparte de joto, güey, no sé, adiós. Hola, hay que decir que está la llorona. ¡Rodrigo! ¡Chingas a tu madre! ¿Eso es jefe, güey? Lalo, me estoy cogiendo tu ruca, adiós. ¡Mira, mira, subele, subele! ¡Eh, al tiro! ¡Son de perro! Se vende play chipeado 5 pesos. Detalles y precio. Detalles, play chipeado. Ajá, sí. Precio 5 pesos. Me interesa qué incluye. Incluye un play chipeado. Sí, ya sé. Y tiene un costo monetario de 5 pesos. Me interesa. Se lo va a llevar. No, gracias, ando viendo. Entonces, pa' qué verga pregunta. Es que tengo un sobrino. Ajá. Chavito, chavito, tiene 10 años. Sí, le gusta Peppa Pig. ¿Se va a llevar la consola o no? Sí. Ok, 5 pesos. ¿Qué cosa? El play chipeado. Me interesa, detalles y precio. ¡Ah, qué la verga! Oye, hermanito, ¿a qué te dedicas? ¿Una agencia de marketing? No. Morch, 9-11 Targa. Oye, hermanito, hermanito. ¿Qué onda, bro? Oye, ¿a qué te dedicas? Este, pues, vendo chicharrones. ¿Quieres? No, 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 estoy de dieta. Gracias. Si quieres, puedes agarrar uno. No, gracias. Oye, hermanito. Oye, hermanito, ¿a qué te dedicas? Soy abogánster. Ajá, Santa Claus es abogado. Claro. Bueno, mira, un minuto. Oye, ¿a qué te dedicas? Eres el de TikTok, güey. No. A bienes raíces, carnalito. Ok. Oye, pues vente, vamos a dar una vuelta, güey. ¿Seguro? Vámonos. Va. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo jala? Pues se ve bien, eh. Gracias por la vuelta. ¡Ay, güey! Se me ve débil, sí, pero puedo matarte a bola como esa silla. Oh, ese tipo está muy fuerte. No puedo dejar que mi novia vea esto. ¿Me va a dejar por él? Ducharse en español es mamar pito. Ah, yo no sabía que se dice así. Muchas gracias para enseñarme. Yo mamo pito cada día. A veces dos, tres, cuatro veces yo mamo pito. Pero depende, cuando hace mucho calor, yo tengo muchas ganas de mamar pito. Pues puede ser que un día yo mamo pito cinco veces. Me paso eso. Y después yo mamo pito. Estoy muy feliz. Se siente demasiado rico, demasiado fresco. Por eso a mí me encanta mamar pito. Dime en los comentarios cuántas veces tu mamas pito al día. Y si quieres enseñarme más cosas, también dime en los comentarios. Y obvio, sígueme para más videos así. Bye, bye.